Se destruyó solita esa mierda porque yo no hice nada Así de pendejo está el juego Solita se destruye esa pendejada Vas a dejar de mamarme el huevo A ver, cómete las uvitas y agarra esto Listo, con todo esto es más que suficiente wey, ahora vamos para acá Ahora a ver qué chingadera Nick, ¿estás bien? Sí, sí, ve y busca una salida ¡Vamos! Tú vienes conmigo Uno de la familia, ¿eh? No, yo no tengo familia, Nick Igual que tú Uy, pero qué malote Ah, una llamada entrante Qué gracioso juego O sea, ¿te imaginas? Se pone a hablarme por celular, wey, ahorita ¿Y este cabrón qué pedo? ¿Tiene superpoderes o qué, verga? Oye, oye, papi Agarra el armita, ¿no? Sería divertidísimo que agarraras esa mierda Ah, verga, se la rocíe todo ese individuo y no se murió, ¿eh? Espere toda la vida para este momento No soy tu boleto de oro Caleo, verga Déjame, perra del mal No te resistas, raidor Tómatelo, tómatelo ¿A dónde vas, papi? Así me lo voy a tener que estar llevando, ¿ve? Una y ruedo Una y ruedo Una y ruedo Una y ruedo Hasta que se me acabe esta puta madre, wey Este cabrón tiene Tres malditas líneas de vida Ya le quité uno Una y ruedo Una y ruedo Una y ruedo Una y ruedo a chingar mi madre, venga Una y ruedo a chingar mi madre A la verga Ah, maldito, maldito, mi porra Digo, no se llama porra, yo quiero mi cosa esa Una y me voy de aquí Una y ruedo Ruedo, porque ya no me dio tiempo de la una Una y ruedo Una y me zorrajo a la chingada de aquí Una y ahí nos vemos Ahí nos vemos Porque ya no me dio tiempo Una y una me voy Una, dos, tres Y me largo ¡Éjale! Me largo, pues Ya no me dio tiempo Una, dos Y me largo Una y me largo Una y ruedo Qué fácil está esto Encontrando la técnica correcta Ah, ya se me está gastando mi porrita Mi tenedor este Muérete, verga Deja de mamarriata Una y ruedo Una y ruedo La última y nos vamos papi Eso es todo ¿Qué te pasó, Red? Todos se llevaron su parte A todo mundo le toca Ahora me tocaba a mí Tienes razón en una sola cosa ¿Qué? Es tu turno Nick Annie ¿Estás bien? Sí ¿Qué mierda? ¿Necesitas refuerzos? Es la voz de Hemlock Habla como hombre No puedo escucharte ¿Recuperaste al huérfano? Negativo, señor Lo tenemos acorralado Solicito más tiempo Para terminar esto Muy bien Te doy un día más Malon va a estar feliz De tener más tiempo De todas formas Aún no terminamos El trabajo aquí Aquí tampoco Sexo Yo quiero ver porno Porno de zombies Que se llame Zombilia Katie Katie Dios mío Papá Cielo Por favor Lo siento Papá, perdón Katie and Green ¿Dónde estuvieron? Perdí la cabeza Cuando te fuiste Carajo Es muy tierno, ¿no? Amo los finales felices Papá Lo siento Yo solo Vi cómo te afectaba La presión De tenerme oculta Y buscar sombrex Todo el tiempo Esa droga Afecta a todos Yo no quería ser Una carga para ti Jamás fuiste Una carga para mí No tienes la culpa De lo que me pasó Yo soy el problema No No me enorgullezco De lo que hice Dios Te busqué Por tanto tiempo Tú eres el hombre Para el que trabaja Gary No permitiré que Annie Se vaya con un matón Me importa una mierda Que sea tu hija No te pertenece Estuve buscando a mi hija Durante dos años Y ahora hay una epidemia zombie Como la que mató a su madre No sabes lo que se siente ¿Quién carajos eres? Nick Ramos ¿Quién eres tú? Chuck Green Está bien ¿Cómo me encontraste, papá? Encontré a Gary Él escuchó a dónde se dirigían Quise matarlo Para dejarte ir Pero nunca había sido Bastardo, papá Ha pasado mucho tiempo Chuck Green Isabella Kiss ¿Qué carajos haces aquí? Tu cara La doctora Malone Siempre me envidió Por lo menos puedo caminar Es muy importante Llevar a este hombre A un lugar seguro De inmediato ¿Qué? ¿A este perdedor? Es broma, ¿verdad? Dentro de él De su cuerpo Está la cura El antídoto Para el parásito Vamos Debemos llegar al avión No tenemos mucho tiempo Hagámoslo Eso es Bien No vamos a caber Todos en el avión Gary y yo Nos quedamos ¿Qué? Tú sabes Reuniremos a todos Los que encontremos vivos Y los sacaremos en camión Veremos cómo No puedo dejarlos Tú eres el importante aquí Nick Nunca olvides Que tienes una familia aquí Ok Está bien Vámonos Hay que salir Hay que salir ¿Alguno de ustedes Sabe cómo pilotar un avión? Tendremos que arreglarnoslas Como podamos Suerte Abróchese sus cinturones Es una mamada señores Porque tanto Gary como Ronda Entraban perfectamente ahí Quizás no sentados Pero por lo menos Sí en el suelo Allá acostados O parados Yo qué madre voy a saber ¿No? Y otra cosa Yo creo que el papá De Anita La huerfanita Es este Me parece que es El de Dead Rising 1 O algo así Por el estilo No estoy muy seguro De ese pedo Pero me parece Porque como les digo Yo no jugué El Dead Rising 1 Ni el 2 Así que no les puedo decir Si es exactamente Pero sí vi más o menos Unos gameplays Y me parece Que la ropa Que traían El wey de Dead Rising 1 Es la misma Que trae el papá De Anita La huerfanita Y pues bueno señores Hasta aquí ha terminado El gameplay Por lo que veo Espero que les haya gustado Este pedo Vamos a darle a continuar A ver qué sigue Porque vi que se desbloqueó Un capítulo 8 No vaya a ser Que sea otra Mamada extra Wey Pues bueno Vamos a ver Qué pedini Con la bandini Ayos colega Por fin nos vamos de aquí General Hemlock Señor Es buen momento Para la recolección Se espera resistencia mínima A recolectar Solo cuando se complete La recuperación Comenzaremos la destrucción De la ciudad Es Hemlock La más poderosa arma De destrucción masiva Conocida por la humanidad Está a nuestro alcance Despega Nick No es momento Para paralizarse Hemlock trama algo En la ciudad Recolecta algo ¿Qué quiere encontrar Ese tipo? La sustancia Que liberan los zombies Rey Puede ser muy poderosa Si se recolecta O sintetiza Debemos irnos Pero no podemos Dejar que lo haga Estamos muy cerca De encontrar una cura Para tu enfermedad ¿No la quiere? ¿Acaso no entiendes? No va a servir de mucho Tener la cura Si él está tramando Algo así Sea lo que sea Está iniciando Annie tiene razón La cura no va a servir Si no detenemos esto Nick, por favor Papá, ¿qué haces? Katie Yo hace mucho Resolvía los problemas No los causaba Vamos a agarrar A ese hijo de puta Nick Papá, denme eso Vamos Subiré a la grue Y les diré Hacia dónde va No estoy seguro De qué es lo que ve Mi hija en ti ¿Quieres impresionarme? Ahora, squad No, en realidad No quiero impresionarte Y por lo que veo No ha terminado el juego Señores A ver Localiza Hemlock Vamos a seguir Hay que utilizar este pedo Venga Pensé que ya había terminado El juego Pero ya me di cuenta Que no Esto no termina Hasta que se acaba Señor Rey Hay que destruir Al estúpido De Hemlock No, coño Pero ya no Creo que hay que agarrar Este atajito Y para acabarlas Ya se hizo de noche Me encanta Es como mi McDonald's Ese pedo Me encanta Oye, ¿y para dónde voy, güey? A ver Ajá Me meto por acá Porque por acá Ya no puedo pasar, güey Bueno, pero yo creo que por acá Tampoco, a ver Ah, por acá sí pude A ver Parece Parece que sí pude La mierda Salgamos Imbécil Ándale Te felicito, Chuck Este cabrón Pensé que iba a decir Que se llamaba Chuck Norris Pero no Veo que es ligeramente Más pendejo Ey, Choccito Choccito ¿Qué tal si te vienes, papi? Súbete a mi moto A la verga, Chuck A la verga, Chuck ¿En dónde mierda estás? Súbete, talega A ver ¿Para dónde voy, güey? A la puta Nos... Me verguearon, güey Me acaban de meter Una macroverguiza Por culpa de este idiota Que nunca llegó A morir Gracias, Choccito Bravo Bravo, es igual a verga Definitivamente eres el ser humano Más imbécil de la tierra O sea, porque puta madre No se subió, güey Yo por quedarme ahí Esperándolo Me partieron Toda la madre Los zombies Pero toda la madre, güey Toda La madre, cabrón Y yo que pensé Que ya había terminado Este dolor de huevos Pero no Viene un dolor de huevo Más grande Les puedo apostar Que viene un dolor de huevo Todavía más grande, güey Para matar a Hamlock ¿Cuánto quieren apostar A que me lo van a dejar A mí solito? Van a decir Te concedemos el honor De matar a Hamlock Ándale, Nick Mátalo tú solo Pártete la madre con eso